Vale, otra duda que tengo yo es el regreso a Arcano. Normalmente, cuando en una batalla se enfrentan un tío más promesa, más de Lander, y alguien con un gran reconocimiento ya establecido, normalmente la gente suele apoyar más al menor como en plan un David contra Goliat, ¿sabes? Porque la gente quiere ver al nuevo ganando a Lander. Vale, pero mi duda es, Arcano viene de un retiro de cuatro años. La gente está con muchas ganas de ver a Arcano, con muchas ganas de ver a Arcano ganar batallas. En el caso de que se enfrenta Arcano con una nueva promesa, ¿a quién crees que van a apoyar más? Va a estar dividido. Yo creo que va a ser una de esas batallas en las que la gente no va a ir, ni con uno ni con otro, que le gustaría que ganes los dos. Yo creo que va a poder ser algo así. Que va a ser una de las batallas en las que se van a celebrar las dos por igual. Puede ser. Porque va a estar la gente que prefiera más que gane el Underdog, que, ¿sabes? Sí. La nueva promesa, y va a haber la gente que va a decir, hostia, Arcano. Y sobre todo yo creo que la gente que lleve menos viendo batallas por preferir eso, que eso, el efecto Underdog, que gane el más nuevo, y la gente que lleve desde antes viendo batallas y conozca más todo el panorama, yo creo que va a preferir que ganar Arcano. Puede ser. Yo es que... Tanto por nostalgia como por... ¿sabes? Yo es que también hay una cosa que creo, tío, y es que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero los últimos años que Arcano competía en las batallas, en plan en 2018, 2019, que ya él estaba en las batallas, pero también era un perfil muy televisivo, de que si salía en la voz o en este programa, no sé qué, también cuando hubo algunos líos, algunas cosas suyas de trabajo y eso. Yo creo que esta sangre sucia o personal que le tiraban, sí que surtía mucho efecto, y de hecho yo creo que Arcano se retiró un poco en las batallas por eso, porque estaba hasta la polla de eso. Yo creo que en esta Red Bull, la gente que decida encalar la batalla contra Arcano, de manera rastrera, creo que va a perder 100%. Puede ser. Porque ahora yo creo que la gente, ¿sabes? Cuando alguien le diga a Arcano, Arcano, ¿qué? Tú sales en la tele y tal, lo van a gritar, pero cuando Arcano le conteste, sí, salgo en la tele y gracias a esto el freestyle ha llegado hasta aquí, y tú estás comiendo del free gracias a que yo hice un récord de 24 horas, con no sé cuántas miles de personas, a que yo hice tal, ¿sabes? Yo creo que la gente no va... La gente compra más la sangre personal cuando se le tiene ganas a que pierda a alguien. Y yo creo que ahora mismo, con Arcano, hay de todo menos ganas de que pierda, ¿sabes? Es que eso a mí también te digo, me parece, ¿verdad? Yo creo que fue Arcano el que hizo popular el free. Sí, Arcano fue. O sea, yo creo... Evidentemente, hay muchos actores que hicieron esa situación, pero para mí, el primer responsable de que el freestyle fuese mainstream, por lo menos en España, por ejemplo, fue Arcano. Al final... Y fue de España, Latinoamérica. Es así, es... Literalmente todo fue gracias a Arcano. A ver, en Latinoamérica, después, por ejemplo, de aquello que se fenómenos como El Quinto Escalón. Y Trueno, ya, claro. Trueno, Wos, por ejemplo. ¿Sabes? En España... En España... Sí, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Sasso, que dice, en España fue Arcano, y en toda la ATA me dice fue, pues, FMES Argentina o El Quinto o todo eso. Sí, en eso estoy de acuerdo, yo creo. Pero en España, tío, es que yo... Arcano, de verdad, que fue un personaje como... Hasta hace 10 años, nadie conocía el freestyle. Más allá de los más... De los que... ¿Sabes? De los más frikis, por así decirlo, esto, como yo. Y llegó un momento en el que mucha gente empezó a entender lo que era y a ver lo que era por Arcano hasta el punto de que, ¿sabes? De que hasta, tío, los típicos abuelos, abuelas de la familia, tal, sí que decían como, ah, mira este, el que sale en la tele, que improvisa, que sabe rapear, que hizo un récord de 24 horas. El récord se hizo muy viral. Ahora mismo, igual la gente no lo recuerda tanto. Pero en 2016, cuando Arcano batió el récord de 24 horas, eso salió en todos lados. Un montón de gente conoció la patria, es por eso. Además, en verdad, en Latinoamérica también, porque fue un efecto mariposa, fue. Arcano hace popular el freestyle en España. A raíz de eso, FMS España. A raíz de FMS España, FMS Argentina. FMS Argentina se populariza en Latinoamérica y pum, el mundo es freestyle. Yo creo que fue así. A ver, no sé hasta qué punto fue todo tan así del golpe. No, no, a ver, evidentemente hubo muchos factores, pero fue... Pero bueno, es verdad que es un actor muy importante. Y es como, o sea, yo no creo que Arcano, si hablamos en cuanto a nivel objetivo, realmente, haya estado igual a la altura de un chuti, por ejemplo, o un escone, ¿sabes? A nivel objetivo, realmente creo que chuti o escone, por ejemplo, le sacan bastante. Sí. Pero sí que a nivel de conocimiento del freestyle, para gente que no tenía ni puta idea de que era el free, Claro. Arcano fue clave, porque al final, Arcano... Tío, tú te veías una batalla de Arcano sin saber nada de rap ni de freestyle y de golpe besa a un tío contra el de toque, encarado, y le da un beso. Y de golpe coge y le quita la gorra y la tira al suelo. Y sale en la Nacional de Alicante haciendo rimas de una forma. Y sale, ¿sabes? Y está en la batalla con Kensuke y hace que le llaman al móvil y no sé qué. O sea, es un perfil que yo creo que si tú no has visto batallas o no eres muy fan de las batallas, es muy complicado que te guste un tío que hace dobles sentidos, pero que te guste Arcano es fácil. Por eso. Sí. O sea, sí, sí, sí. Yo creo que es uno de los máximos responsables y no sé, yo de verdad que tengo muchas ganas. Y de hecho, os digo una cosa, yo a mí, por ejemplo, joder, yo este año compito. Entonces, yo tengo ilusión por ganar, por competidor, yo quiero ganar. Pero a mí, por ejemplo, de verdad que tener una batalla contra Arcano en Red Bull es algo que me hace una ilusión que flipas, tío. Para mí es como, ¿sabes? Es como una cosa que recordaría toda mi vida, tío. Yo recuerdo esa batalla que tuve contra Arcano en FMS de Madrid y la recuerdo con un cariño brutal porque batallé con Arcano, tío, que fue uno de mis principales ídolos cuando yo era fan del freestyle y ni siquiera improvisaba ni nada. Fue Arcano. Es uno de los grandes responsables de que a mí me guste esto. Entonces, tío, sería increíble. A mí como competidor, por ejemplo, no me hace mucha ilusión. Yo, de hecho, os digo una cosa aquí. Estoy seguro al 100% que si yo clasifico a la nacional y Arcano clasifica a la nacional y nos enfrentamos ahí, estoy seguro de que vamos a dejar un batallón, tío. O sea, estoy seguro de que no va a ser una batalla de mierda. Sois dos perfiles muy parecidos. Y tenemos muchos, es lo que dices, somos muy parecidos y después creo que tenemos como, somos dos perfiles que podemos hacer como mucho show, mucha cosa de que es espectáculo, que es y tal, y después que tenemos muchas líneas de morbo que están guapas. Por ejemplo, los dos, justo adelgazamos en Cío un montón. A los dos nos dijeron lo de drogadicto, en plan, tío, hay por ahí un montón de líneas que son impresionantes, tío, de verdad. Y ya te digo, yo no sé cómo será la batalla, pero estoy seguro de que si nos enfrentamos va a haber un montón de cosas, tío. La verdad que sí. De verdad que fue, fue impresionante. Se queda en silencio como cuando dicen cuántas internacionales tiene. Sí, eso fue historia. Y piensa que eso, eso fue Arcano haciendo historia en uno de los momentos más bajos de Arcano, porque yo creo que la etapa de Arcano en FMS ya fue una etapa como muy de capa cabida. Fue el de clipe, yo creo. Ahí ya no estaba en su mood real. De hecho, él yo creo que ni lo disfrutaba, ¿sabes? Porque no es un formato para él, puntos. Y también que creo que se está despegando un poco más del free eso. Oye, tú no has tirado prueba, por cierto, ¿no? No. Bueno, le tendremos como streamer. No pasa nada, Marcos. Grande, Marcos. Nada, pues no sé, yo como digo eso, de verdad que tengo mucho hype, tengo muchas ganas de ver qué pasa con Arcano en Red Bull. Lo que hablábamos el otro día de, ¿cuál sería tu predicción? Y también quiero que responda el chat, ¿cuál sería tu predicción de lo que va a hacer Arcano en esta Red Bull? O sea, de su paso, tanto por Barcelona, como si crees que clasifica, en el caso de que clasifique que crees que va a pasar, ¿cuál es tu análisis un poco desde afuera? Yo voy a decir una vez entre lo que creo y lo que quiero, porque si te digo solo lo que creo que va a pasar, yo creo que podría caer en la regional. ¿Sí? Sí, no en unos cuartos, yo creo que lo más probable que le podría pasar es que coja, pase, hay 16 avos. Sí, hay 16 avos, o sea, clasifican todos los que llegan a semis. Vale, pues que pase 16 avos, llega hasta cuartos, se enfrente contra un E33, contra alguien así, que le toque pronto y le elimine. Eso es lo que creo que es más probable. Luego, sí. Pero, ¿qué es lo que yo entre quiero y creo que va a pasar? Que coja Arcano, tenga una tabla que no sea excesivamente complicada, llegue a semifinales y en semifinales o bien tiene un oponente que tampoco esto no ha sido fuerte y le gane, o le toque, por ejemplo, ahí sí, contra el E33 o contra uno de los fuertes y acabe perdiendo en la regional pero dejando un puesto para clasificarse en la nacional y luego en la nacional pase igual octavos y yo creo que ya en cuartos ya no. Yo creo que en cuartos ya se va a enfrentar a uno de los nombres totos de Red Bull, igual le toca a Chuty, igual le toca a alguien así y ahí, ¿sabes? Tío, yo es que creo que lo que pasa con Arcano es que Arcano es un tío al que se le dan mucho mejor las batallas complicadas, las batallas contra rivales de renombre que las batallas contra rivales más desconocidos pero creo que este año tiene a favor el factor regreso de que la gente o sea, un Arcano contra un tío desconocido hace cuatro años era un David contra Goliat pero ahora ya no porque la gente tiene ganas de ver a Arcano volver entonces yo creo que esa parte que la tenía más complicada no la va a tener tan complicada en la regional y yo creo que después yo creo que clasifica yo creo que incluso como campeón y después ya en la nacional ganarla es que al final es muy complicado pero no sé tío depende de cómo le cante el día va a hacer una cosa u otra tío porque es que de verdad que yo qué sé tío yo creo que a día de hoy los Chuty Menak yo qué sé gente que está en la nacional ya Sweet Pain a día de hoy tienen mucho más nivel que Arcano porque están mucho más competitivamente hablando pero ahora tío una Red Bull una batalla de dos putos minutos a cuatro por cuatro tío ahí puede pasar lo que sea ahí realmente en Red Bull con el formato que hay en Red Bull en Red Bull no gana el que tiene más nivel objetivo no gana el que mejor rapeo tiene ni siquiera gana sobre todo el que toma mejores decisiones en menor tiempo para mí el resumen de Red Bull es ese gana el que toma mejores decisiones en mejor tiempo el que mejor sabe dirigir la conversación hacia donde más le conviene y Arcano en eso es muy bueno tío es muy espabilado para eso y ser espabilado en Red Bull es muy importante ser espabilado y saber sacarte irte buscando de por ahí la manera de llevártela al público sobre todo a tu favor si consigues tener al público en Red Bull agarra la batalla a mí sobre todo ahora por poner una contra después de todo lo bueno que hizo Arcano la única cosa que me tira un poco para atrás y que sí que creo que podría costarle batallas y podría eliminarle es que para mí de Arcano hay como dos versiones está el Arcano de siempre rollo con su magia con su explosividad que es Dios redirigiendo bateas argumentalmente que tal vale y después tenemos el Arcano ¿cómo lo explico? el Arcano que utiliza las batallas como un medio de expresión en plan me refiero hay veces que Arcano está en una batalla y se pone súper sangriento y acaba contigo y hay veces que empieza a decir rollo pues no pues yo defiendo la libertad de esto o defiendo no sé qué tal cuando se pone en ese mood que es totalmente respetable pero creo que en una batalla le perjudica mucho yo creo que eso no lo va a volver a hacer porque el momento en el que tiraba porque fue una época que fue la época de FMS y toda esta época en la que estaba entiendo más el discurso de las batallas yo creo que es porque ya estaba desilusionado de las batallas y lo que le hacía ilusión no era realmente competir sino que prefería mandar un mensaje defender sus y también traspasar su personaje ya no solo como un elemento de las batallas y traspasarlo como una figura pública que defendiese X y aprovechar y emplear la fama para apoyar X cosas pero yo creo que ahora porque a ti te dijo que tenía ganas de estar en Red Bull yo creo que ahora no es que tenga ganas de ir porque quiera defender algo o quiera seguir transmitiendo su personaje yo creo que es que quiere llegar a Red Bull y hacer un papel en Red Bull por acordar lo que hice en 2015 y por acordar la ilusión que le tenía antes entonces yo creo que con eso no va a tener problema no sé yo tampoco creo que vaya a ir como con este mood más pacífico y reivindicador sino que yo creo que sí que va a ir con el mood de rollo a sangre a saco pero es como la cosa que más me preocupa si me dices que es lo que más te preocupa de cara mal de Arkano pues sería que vaya como en ese mood que a ver también te digo que yendo con ese mood dejó algunas rimas que eran barbaridades pero también dejó otros minutos que daban pereza por ejemplo la rima que le hice a Zasco de la como era era la puta chupón o algo así que le hice tío esa por ejemplo es un escándalo y es como defendiendo como el valor como con su mensaje y a la vez haciendo un punto de batalla eso fue increíble pero pero hay que hacerlo también un poco cuando toca sobre todo como cuando lo fuerzas para llevar el debate ahí y sobre todo también es que con el público que eran las batallas ya no es el mismo público aunque es cierto que hay mucha gente que ve la Red Bull y que no es gente que está que no es friki de las batallas y que no está al día en ellas hay gente así pero también hay mucha más gente que ahora está viendo las batallas y para la Red Bull que conoce el under que conoce estos medios entonces es gente que va más a ver batallas que a ver simplemente el espectáculo y si viene Arcano y de repente le suelta un discurso político en medio de una batalla es decir venga toma por culo porque es que además ya se le pilló mucho hate a Arca no por hacer eso que no te hagan no lo que tiene es que no te hagan